La fiscal del Distrito Nacional solicitó cooperación internacional en el caso de los ejecutivos del intervenido Banco Peravia. Asimismo, Jenny Berenice Reynoso reveló que varios militares relacionados con los ejecutivos son investigados. Claudia Rodríguez está en directo desde la zona colonial con detalles. Adelante. Saludos, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso, manifestó que profundizan las investigaciones con relación al intervenido Banco Peravia. Agregó que han sido secuestradas de manera judicial varios muebles e inmuebles, propiedad de Jorge Luis Santoro, presidente de la entidad bancaria, y Gabriel Jiménez, vicepresidente. Hemos solicitado cooperación internacional, es todo lo que le puedo decir en el caso del Banco. Cooperaciones internacionales, varias, inmuebles, varios, varios inmuebles. En el distrito y fuera del distrito, varios. ¿Se han tomado cuenta bancaria? Se han tomado medidas en ese orden. Asimismo, la fiscal señaló que varios militares están siendo investigados por el caso. Con relación a la investigación, se están investigando varios militares también. Jenny Berenice Reynoso habló tras compartir con periodistas que cubren la fuente de la Fiscalía del Distrito Nacional. Eso es lo que tengo hasta el momento. Ahora paso contigo a los estudios. Muchísimas gracias, Claudia.